Patricia Navarro Patry es única, ya la veis Patry es sobre todo autónoma, independiente sabe buscarse la vida y hoy nos trae todos sus trucos todo lo que ha aprendido a lo largo de algunos años de Autónoma Suicida que es un evento que organiza ella en Valencia que tiene muchísimo éxito ha hecho toda una investigación todo un estudio sobre todas las cosas que necesitamos para montar una web y además con precios recomendaciones, consejos no tiene desperdicio disfrutad de Patricia Navarro Hola bueno muchas gracias buenas tardes hoy estamos aquí para ver si somos capaces de hacer una web para un proyecto para un negocio local o para un emprendedor con Wordpress un proyecto web y que nos haga completamente gratis o preferiríamos a lo mejor invertir un poquito y que nos luzca más entonces este va a ser el objetivo que no nos arruinemos que empecemos desde pequeñito y que vayamos creciendo con el negocio entonces como os he dicho vamos a fijar esta charla la vamos a dirigir a pequeños emprendedores a negocios locales autónomos y vamos a dar por hecho que ya contamos con un manual de identidad corporativa con fotos con textos para la web así no perdemos el tiempo en eso y vamos un poco más al grano vale tenemos dos opciones una contratar a un profesional y que se encargue él con lo cual todo esto no os hace falta ya podríais iros ya o bien elige tu propia aventura que es lo que vamos a hacer hoy y la hace pues eso un amigo mi prima mi hermano mi madre o yo mismo y entonces todo lo que vamos a hablar ahora pues seguramente os pueda servir vale ¿por dónde empezamos? bueno pues antes que nada os voy a poner todo el rato precios son precios orientativos más o menos pueden variar y estos precios lo mejor es que los consultéis con los patrocinadores que tenemos fuera porque son expertos en esto y os van a ayudar os van a dar consejos y os pueden orientar si no tenéis ni idea son dos cosas que yo si estáis empezando si vais a hacer vosotros vuestra propia web os recomiendo que las compréis juntas a la misma empresa porque así todos los años lo pagaréis porque hay gente que no lo paga y si no lo pagas pues pierdes toda tu web y muchas más cosas entonces bueno eso es un consejo y luego lo habláis con ellos fuera a ver que os dicen entonces una vez pagado esto empezamos llamándonos a la obra nos ponemos la armadura cogemos el caballo ¿no? y empieza la fiesta ¿vale? la fiesta WordPress WordPress es gratis es gratis si no entras en wordpress.com si entras en wordpress.org es gratis entonces contando con que WordPress va a ser gratis lo que va a decidir un poco cuánto dinero nos vamos a gastar va a ser el tipo de proyecto que vamos a hacer y sobre todo las cosas que le vamos a poner después los maquetadores los plugins todo lo que vamos a elegir para hacer nuestro nuestro proyecto bueno es un poco lo que va a marcar entonces tipos de proyecto yo lo he organizado con tamaños de castillo vamos a hacer un castillo cada uno que coja el que quiera y empezamos con una chiquitín que es un micrositio el micrositio va a ser una web muy pequeñita de una sola página en la que vamos a hacer scroll y ahí va a estar toda la información que tenemos no va a haber más páginas con lo cual es el más facilito de hacer después el castillo crece un poco aquí vamos a hacer webs para empresas webs corporativas porfolios pues de emprendedores o de normalmente suelen ser pues de artistas cosas así y blogs estas páginas os las he puesto juntas este tipo de webs porque normalmente suelen tener cuatro o cinco páginas el quienes somos el contacto cosas así y suelen tener un tamaño similar luego pasamos a un castillo un pelín más grande tienda online de productos digitales y membresías es verdad que esto tampoco tiene por qué ser así vale pero para que un poco estructuréis en vuestra mente para dónde tirar solo únicamente productos digitales luego os digo por qué y la membresía que es un pago recurrente con el que vamos a conseguir pues acceder a un servicio que solo vamos a poder obtener si hacemos ese pago entonces siguiente castillo página tienda online de productos físicos he hecho el castillo un poco más grande porque empieza la cosa como a complicarse aquí ya vamos a tener envíos vamos a tener diferentes impuestos ya la cosa empieza a crecer y os he puesto el último castillo más grande que tampoco tiene por qué serlo vale pero porque se puede complicar todo en todas partes pero bueno por organizarnos un poquito escuelas y academias online ¿por qué? porque dentro suelen tener alumnos suelen tener profesores muchas veces hay mensajería interna hay notas hay el progreso del curso como lo llevan todos los contenidos bueno y eso empieza a hacerse grande y podemos acabar construyendo algo muy muy grande con lo cual una vez decidido qué tipo de proyecto vamos a hacer pasaríamos como a elegir la estética la estética muchas veces la elegimos dependiendo de la plantilla bueno con otras cosas pero la plantilla va a marcar un poquito la línea entonces plantillas completamente gratuitas dentro de Wordpress en el repositorio tenéis miles muchas y ahí podéis elegir después vamos a hablar de unas cuantas que tienen la versión gratis bueno esta os la enseño ya Hello Elementor es completamente gratuita con lo cual bueno esta pues como si fuera de Wordpress ¿vale? la podemos usar completamente gratis y después tenemos esta que no las voy a nombrar porque si no nos liamos que tienen todas tienen versión gratis y si necesitáis más funcionalidades bueno pues podemos pagar la versión Pro y que nos luzca más todo lo que vamos a hacer y luego también nombraros Divi que Divi es únicamente de pago perdón es únicamente de pago pero bueno es un poco especial ahora si eso lo comentamos vale entonces después de elegir la plantilla o también lo podemos hacer al revés pero bueno lo he ordenado así porque igual os va mejor iríamos a los maquetadores para mejorar esas plantillas para estructurar mejor los bloques y la información que vamos a mostrar el constructor nativo de Wordpress es Gutenberg completamente gratis pero luego tenemos un montón que son muy chulos que funcionan muy bien Elementor lo conocéis casi todos yo creo los demás es posible que también que todos tienen la versión gratis y también podemos pagar la versión Pro y tener acceso a muchas más cosas y luego quería comentaros estos dos que son únicamente de pago Divi por ejemplo lo que pasa es que además de constructor y tener un montón de plantillas dentro que podéis escoger incluso personalizar a vuestra manera también tiene una serie de plugins que dependiendo del tipo de negocio que tengáis pueden ser útiles y bueno podría ser una opción que deberíais valorar también echarle un ojo y Bricks lo he puesto porque es muy interesante porque es uno de los pocos que por no decir el único creo que cuando construyes una página entera con Bricks podrías volcarla y convertirla en bloques de Gutenberg entonces a partir de ahora voy a intentar ir muy rápido porque os quiero enseñar muchas cosas entonces ahora vamos a ir a extensiones plugins que utilizamos todos los que nos dedicamos a esto que nos ayuden a que nuestras webs funcionen mejor que lleguen antes al público bueno ahora veréis un poco las funcionalidades primero que nada SEO plugins de SEO que podéis utilizar que yo conozco que usamos que funcionan bien y quiero hacer mención especial a Yoast porque Yoast tiene un programa que es el Yoast Diversity Foundation que es para ayudar a algunos emprendedores a que podamos estar en eventos tecnológicos como el de hoy y yo estoy aquí gracias a Yoast o sea que lo tenía que decir muchas gracias bueno pero todos son guays Rank Math también mola mucho bueno los de caché los de caché sabéis que son para que nuestras webs carguen mucho más rápido entonces todos los que pone caché normalmente bueno hay alguno un poquillo antiguo pero los podemos combinar con Auto Optimize para que hagan una especie de tandem y que vaya todo mucho mejor bueno yo os dejo ahí para que podáis hacer captura también si lo necesitáis os he puesto estos como plugins para optimizar imágenes yo si podéis evitarlo no lo haría hay una página bueno hay muchas pero por ejemplo la de TinyPNG ahí podéis subir todas las imágenes al tamaño correcto las optimizáis y las descargáis después y ya las subimos a WordPress completamente optimizadas y con el tamaño que tienen que tener y así todo va mucho mejor y así nos ahorramos unos cuantos plugins bueno de todas maneras estos funcionan muy bien los podéis utilizar y mención especial también a Imagify porque tiene la opción de convertirlas a WebP y mola mucho y está bien que lo sepáis también Cookies todos tenemos que cumplir con la legalidad todos tengamos tienda o una página web que sea un portfolio y bueno estos estos plugins os pueden ayudar Cookiebot lo podéis utilizar en webs muy pequeñitas que tengan pocas páginas gratis es verdad que una vez pasa de no sé qué número de página exactamente es ya empezaríais a pagar pero bueno siguiente podría ser compliance que yo lo estoy usando por ejemplo ahora mucho y funciona fenomenal y creo que estos cumplen la legalidad por lo menos hasta ayer no sé porque como va cambiando tanto a saber pero bueno y he querido poneros estos de email marketing porque si tenéis un negocio y vas a dar el salto a la digitalización lo primero que os van a decir todos los de marketing y tienen razón es que tengáis una newsletter y que les enviéis correos a los posibles clientes entonces dependiendo de la plataforma que escojáis los plugins para conectarlo con WordPress son gratuitos y los tenéis si todavía no tenéis email marketing si no estáis haciendo nada de esto yo os recomiendo que utilicéis que empecéis por MailPoet porque se integra súper bien dentro de WordPress está dentro diseñáis desde dentro es muy facilito aunque si crecéis igual no es buena idea estar ahí dentro y habría que sacarlo pero para empezar y que os atreváis es buena idea calendario de eventos bueno esto me lo salto simplemente es para anunciar días como el Black Mirror Black Friday Black lo que sea el día de la mujer cosas así que queramos hacer lanzamientos o alguna fiesta especial en la tienda o algo así pues bueno lo podemos lo podemos usar y estos son son bastante guays vale ahora quería recomendaros un par de extensiones de pago una de ellas es VP Rocket yo aquí sí que invertiría sí que pondría pasta si podéis y entra en el presupuesto es una vez al año ya estáis viendo que los precios suelen ser una vez al año y VP Rocket la verdad es que merece la pena es para caché y lo que habíamos dicho antes para que vaya todo más rápido y merece bastante la pena y luego los de multidiomas si queremos tener la web en varios idiomas pues hay uno que es gratuito que es Polilang que no lo he puesto porque es que a mí no bueno yo no lo uso me sabe mal pero es que yo yo prefiero que paguéis esto os he puesto que Wiglo tiene una parte gratis porque creo que es hasta dos mil palabras ahí fuera tenéis a Ivonne y os lo puede os lo puede explicar todo fenomenal que es experto en esto y bueno hasta dos mil palabras pero es que dos mil palabras se pasan súper rápido entonces seguramente vais a tener que pagar y bueno estas son las dos mejores opciones por lo menos las que yo más uso y más conozco bueno imaginaros que ya hemos hecho todo esto y y nada y decidimos que ya tenemos la web todo en marcha y ahora decimos vender vale pues mi consejo antes de vender por favor probad hay trucos se puede montar una tienda online sin pasarelas de pago sin pagar y sin nada de tienda fake a tope o un catálogo que simplemente es montar un WooCommerce ponéis los productos y y que la gente lo vea y si lo quiere pues que os pregunten y que os describan incluso hacer una tienda falsa como os decía con un botón de comprar pero que no puedan comprar que cuando le den al botón os suena el móvil que es fantástico y ahí le vendéis lo que queráis vale que nos llaman mogollón y vamos a tope de tal pues entonces ya automatizamos vale pasamos a ya hacemos una tienda online como se manda entonces si solo tenemos un producto nos ríais que me leáis si solo tenéis un producto un único producto por ejemplo un libro pues a lo mejor no hace falta montar todo el castillo vale y podemos poner una página únicamente con ese libro súper bien explicado y le metemos un botón con aquel plugin y se vende directamente desde Stripe y no tenemos que complicarnos más pero si queremos vender muchas más cosas o tenemos grandes ideas vamos a WooCommerce que es gratis vale entonces no sé si habéis visto Juego de Tronos pero tú es el perro el hermano del perro que era peor vale pues esto es un TPV el banco entonces cada uno tenéis una relación con vuestro banco cada negocio tiene su historia personal con su banco y cada banco su mundo entonces yo os he puesto ahí simplemente unos precios orientativos no sé si os servirán o no pero para que tengáis una ligera idea porque tenéis que negociarlo con ellos o sea cada uno os va a pedir una cosa y os van a unas condiciones entonces bueno si necesitamos un TPV pues vais a tener que preguntarles entonces ahora ay perdón entonces ahora si vamos a los plugins de pasarelas tenemos estos tres que son gratuitos los plugins son gratuitos pero todos nos van a cobrar comisión o o una tarifa plana como me soplaba antes un amigo que se lo agradece un montón y bueno que sepáis que ese gasto va a estar ahí y pongamos una cosa u otra lo vamos a tener que pagar de alguna forma y luego también tenemos os van a ofrecer muchas veces un plugin del banco entonces el plugin del banco lo que pasa es que cada banco tiene el suyo y muchas veces no los conocemos bien o no los tenemos es un poco complicado de configurar y sobre todo que cuando hay problemas los del banco no tienen ni idea y nos mandan a otro sitio y entonces al final se lía todo y los que trabajamos en esto normalmente nos vamos a RedSys que es de nuestro amigo Conti que si nos liamos con algo le podemos escribir y nos contesta directamente y todo es más fácil pero bueno mirad a ver investigad y bueno lo que más os convenga vale ahora como ya tenemos la tienda ya hemos pagado hemos decidido pagar unas cosas u otras ahora lo que vamos a hacer es la tienda más chula vamos a personalizarla hay plugins de GIF de verdad que no trabajo para GIF pero lo va a aparecer durante un minuto que son completamente gratuitos este por ejemplo el de Wishlist es el típico corazón que podemos apretar y ya se nos van guardando los productos por si nos gustan para próximas ventas o el de tarjetas de regalo que creo que ese también es gratuito estoy casi segura pero luego hay una serie de plugins superinteresantes hay muchísimos podéis mirarlo también que dependiendo de lo que vayáis a vender pueden ser muy interesantes por ejemplo estos que tenéis ahí si vais a vender camisetas o libretas que cambian de color o de tamaño o de talla pues bueno los de variaciones los vais a necesitar o por ejemplo para hacer un pack de productos que vendéis tres productos juntos y que salga más barato pues bueno todas esas cosas se hacen con esto y hay un montón echarle un ojo porque merecen la pena y funcionan super bien vale y ahora la tienda más funcional esto es para ahorraros trabajo este ponedlo ya mañana porque es que lo vais a necesitar el de facturas siempre acabamos poniéndolo y no sé por qué siempre nos espera por lo menos yo siempre me espero al final y luego lo tengo que poner entonces pues lo ponéis ya y muy bien y ya está y el de stock el de stock está muy bien no solo por el stock sino porque además cuando tengáis que cambiar el precio por ejemplo a un montón de productos a la vez pues bueno desde ahí se puede hacer y la verdad es que agiliza un montón el trabajo entonces yo lo aconsejo que lo pongáis también y los filtros los filtros me refiero a filtrar cuando por ejemplo queremos que un cliente entre en nuestra página imaginaos que vendemos bisutería y que quiera entrar a la parte de collares y escoger yo que sé de piedras y verde y solo le aparecen esos pues este tipo de plugins hacen esas funciones y estos están muy guay y ahora ya iríamos a otro tipo de tienda esto simplemente os lo he puesto aquí porque en este caso me refiero únicamente a la tienda de productos digitales únicamente únicamente digitales ¿por qué? porque a lo mejor tenéis muy poquitos y nunca vais a vender nada físico entonces con esto apañado os va a ir fenomenal y además es bueno todos lo conocemos y funciona muy bien para el tema de membresías tenemos paidmembersies pro bueno no lo voy a pronunciar Néstor sube tú y dilo me soplaban que tiene versión versión pro Ana creo que me lo he dicho chivo pero creo que era este ¿no? el que me dijiste tiene versión pro también me parece pero es muy posible que no la necesitéis porque simplemente con la versión gratuita la verdad es que es una manavilla está guay este también es muy conocido por todos los que nos dedicamos a esto para restringir contenido para que paguen por cierto contenido que queremos que solo se muestre si pagan para tener acceso y luego está esto que es cuando ya no sabemos qué hacer con el dinero que vendemos tanto pues dices venga pues voy a darle dinero a WooCommerce y todo va fenomenal porque es verdad claro y nada ahora pasamos a las academias online a las escuelas lo que os decía antes el castillo tocho bueno tenemos LENPRESS que es gratuito y va súper bien por lo menos para empezar a probar y a conocer las cosas yo creo que es muy recomendable incluso podéis aguantar bastante tiempo luego no sé si ha sido Gonzalo de la Camp creo que sí o otro compañero antes en una charla ha estado hablando sí creo que era Gonzalo de Sensei Sensei es fantástico es muy guay para hacer academias y escuelas online y bueno tenéis las dos versiones se puede empezar siempre gratis ya lo sabéis y conforme lo vayamos necesitando pues ya decidimos pagar y luego leer Dash que es posible que haya gente aquí que no estoy de acuerdo conmigo pero yo me lo guardo como para cuando ya la cosa es como más profesional y tiene más cosas pues entonces ya yo es que como no sé pero bueno los dos están muy bien y os van a ir muy bien si ese es el proyecto y ya por fin acabamos ya los textos legales esto lo vais a tener que pagar sí o sí entonces dependiendo de la web que tengáis os pedirán una cosa u otra las tiendas online normalmente es mucho más dinero pero bueno tengamos o no tienda online aunque sea una web sencilla vamos a tener que poner textos legales los precios suelen ir por ahí de ahí para arriba a lo mejor conseguís a alguien que os haga algo un poco más barato pero es verdad que si el negocio crece y las funciones de la web van creciendo vais a tener que revisarlos y vais a tener que ir añadiendo revisarlo por lo menos una vez anualmente anualmente seguro vale entonces una vez pagado todo esto o no pagado y descargado gratis y puesto nuestro WordPress ya podemos anunciar que tenemos web vale si después de ver todo este rollo os habéis agobiado pues nada pues un dracaris todo toma por saco y te vas a ir al campo plantas lechugas crias haracoles lo que quieras pero si te va muy bien vas a tener que venir a esta presentación otra vez y mirártela porque vas a tener que vender online y ya está muchas gracias bueno me podéis encontrar aquí si necesitáis algo y nada más quiero recordar que la charla está grabada y también todas las presentaciones se adjuntan a la grabación en WordPress TV o sea que tranquilidad que vais a poder repasar la idea era un poco eso que luego pudieran si necesitaban ver el caminito que coge cada uno lo que decíamos de elige tu propia aventura ¿tenéis alguna pregunta? hola gracias hola ¿qué tal? a ver en la parte en la que haces una web para un particular que no es un WooCommerce nada de esto entonces has hablado de plugins de SEO y algún otro que es de pago ¿vale? pero tú imagínate que tú le dices al cliente oye mira te voy a meter esto que está muy bien y cuesta esto y el cliente por el motivo que sea en mi caso me veo o sea es que me voy a encontrar en este caso y es una persona bastante joven y tal y me va a decir yo no te pago eso por un plugin ¿qué le dices? o sea ¿cómo le convences? o ¿qué alternativa gratis le puedes dar? a ver había una serie de plugins que eran gratis o sea esos no os van a costar dinero lo que va a costar dinero es que tú se lo configures eso cobraselo por Dios es que llevan un rato claro vale entonces otra cosa yo también tengo una forma un poco especial de trabajar que a muchos de mis compañeros pues seguramente les parecía un horror pero yo te la cuento yo suelo comprar todas las cosas a nombre del cliente yo les explico por qué y les digo dónde les paso el enlace y ellos lo compran y si yo me moro mañana la web tienen todo pueden contratar a un compañero y seguir trabajando tan normal o sea que yo intento explicarles los motivos y las ventajas y si ellos deciden pagarlo pues les paso el enlace y lo compran y ya está intento no tener nada de nadie a mi nombre buenas hola yo quería preguntar a nivel de si por ejemplo tu empresa o tu web y tal no quieres pagar por WP Rocket y quieres gestionar todo el tema de la minificación de CSS JavaScript y todo esto habría alguna opción gratuita para hacer eso y conseguir el 100 de 100 en PageSpeed Insight si mira auto-optimize en realidad es para eso por eso os lo he puesto lo que pasa es que no le he cambiado el color y igual me ha quedado claro pero ese lo podéis utilizar para eso y eso eso me lo he saltado y os lo quería decir los de caché sí que intentad si lo vais a configurar vosotros y no contratáis a nadie que sea un poco más experto y que sea más técnico buscad tutoriales o sea hay unos tutoriales de Álvaro de Álvaro de Álvaro nuestro Álvaro es que no sé que luego te lo digo Fontela gracias que son fantásticos y te explica paso a paso cómo configurarlos técnicamente porque porque si están mal configurados te puede afectar para mal entonces ahí puedes buscar información luego si quieres te digo el blog o loco no sé para qué te doy ¿no has visto cambio? ¿alguna pregunta más? pues es raro porque normalmente se nota mucho no sé qué decirte es mirarlo sería mirarlo ¿nada más? bueno lo que ha dicho Néstor luego nos vemos fuera y si necesitáis cualquier cosa muchas gracias Patricia Navarro a vosotros gracias 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 Gracias.